Hola, ¿cómo están? Soy Omar Germenos. Para los que no me conocen, soy actor y conductor. Estoy participando en este nuevo programa que es íntimo en mi cocina con las estrellas, donde la verdad de las cosas, la cocina es solamente un pretexto para que la pasemos bien y para que sobre todo conozcan el lado íntimo de las artistas y de las personalidades que ustedes admiran y que sean como ustedes y como yo, gente normal, gente que va al baño, gente que va al trabajo y que pueden ver esa parte tan buena de ellos. Es un programa en el que la cocina en sí se vuelve el pretexto ideal de Neosolucer, en el Flio Verona, en donde vamos a aprender a hacer recetas muy buenas, sobre todo para sus invitados. Pero, insisto, esta comida y esta receta van a ser un pretexto para que el invitado participe, si corpore, quiera cocinar, pero sobre todo vaya a agarrar la confianza y nos cuente esas historias de su vida o nos confiere lo que se ha dicho de él o nos digan algo que simplemente nunca hemos escuchado de ellos. para que tengamos ese acercamiento con ellos y puedan sentirse literalmente en casa, porque las salas de la casa son un monstruo en peligro de extinción. Todas las fiestas y las buenas conversaciones empiezan y terminan en la cocina y en este caso es en mi cocina, en íntimo y con las estrellas. Así que los esperamos ayer a través de la edición cruz, esperamos que la pasemos bien viéndolo, nosotros la pasamos de bien haciéndolo también. Nos veremos próximamente en más proyectos de esta casa productora Ony Productions, que es joven y de espíritu y de formación, pero que tiene gente muy valiosa, con muchos años en este negocio y que está refrescando justamente la televisión para Latinoamérica hecha para latinoamericanos, que eso es lo más importante de todo. Así que ahí los espero. Un abrazo muy fuerte. Gracias.